Echa amigo nomás, écheme y lleme Hasta el gole de la copa de champán Que esta noche de farra y de alegría El dolor que ayer mi alma quiero ahogar Es la última farra de mi vida De mi vida muchachos que se va Mejor dicho se ha ido tras de aquella Que no supo de amor nunca apreciar Yo la quise muchacho si la quiero Y jamás yo la podré olvidar Yo me pongo estadio por ella Y ella quien sabe que hará Echa hermoso más champán Que todo mi dolor Bebiéndolo he de ahogar y sí Y si la ven Amigos díganme Que ha sido por su amor Que mi vida ya se fue Echa hermoso más Echa amigo nomás, écheme y llene Hasta el gole de la copa de champán Que esta noche de farra y de alegría El dolor que ayer mi alma quiero ahogar Es la última farra de mi vida De mi vida muchachos que se va Mejor dicho se ha ido tras de aquella Que no supo mi amor nunca apreciar Yo la quise muchacho si la quiero Y jamás yo la podré olvidar Hoy yo me dolo por ella Y ella quien sabe que hará Echa hermoso más champán Que todo mi dolor Bebiéndolo he de ahogar y sí Y si la ven Amigos díganme Que ha sido por su amor Que mi vida ya se fue Y si la ven Amigos díganme Que ha sido por su amor Que mi vida ya se fue Amigos díganme Gracias por ver el video